¿Cómo están, muchachos? Bien, bien, mucho. Bueno, antes que nada, les quiero dar las gracias por haber aceptado todo el otro libro ahorita, previo a la lucha, ¿no? Pues he estado pensando que la tercia está funcionando de maravillas, son campeones de tercia, pero tú mereces ya crecer más. Creo que has demostrado y ya te has ganado un lugar para irte a las luchas estrella. Necesita ya marcar su camino, ¿no? Lo que hizo con la tercia es muy importante, pero creo que merece eso. ¿Ustedes cómo lo ven? Pues sí, no, no, yo en lo personal muy contento y gracias por el apoyo que nos das. ¿Qué opinan ustedes, lignete? Es que nada, te lo mereces, entonces ahora sí que hay que echarle. Pero tampoco quiero que se deshaga la tercia, que los lignetes se deshagan. Y he estado pensando, no sé la opinión de ustedes, a Golden Magic integrarse aquí a la tercia. Ya creo que Golden Magic puede funcionar un poco más y pues yo creo que no va a defraudar el lugar que llegó Larego. Es un buen chavo. ¿Y cómo ven que él ya tenía que crecer? No, a eso venimos. Si Larego se retira, a lo mejor los desconocen, pero he estado pensando hablar con los directivos para que sigan conservando los campeonatos. ¿Crees que puedas hacer eso? Pues lo vamos a intentar y creo que los directivos se han dado cuenta de todo lo que han hecho como tercia. Pues Carmen, te deseo lo mejor y tiene muchísima razón. Creo que nunca se equivocan. De antemano, te deseamos lo mejor. Adquirimos mucha experiencia en el team y pues si él dice que el gol de mayo, la verdad es un... Gracias, hermano. No, no, pues más que nada... Los espero también en la cima porque yo sé que ustedes... Sí, van a dejar, es su tiempo. Ya llegó tu tiempo, después sería el tiempo de ello. Pero más que nada, darle las gracias por creer un poco en mí, confiar en mí y van a ver, en un par de años todos ustedes van a ser súper estelares. Gracias, muchas gracias por el apoyo. Muchas gracias. Gracias por su tiempo. Muchas felicidades. Ya, prepárense porque van a luchar. Gracias.